Padre, perdóneme pecado, he pecado contra Dios. Luché contra su ley, traicione su corazón, Padre, perdóneme pecado, he pecado contra Dios, ya no puedo seguir, guardando todo lo que hice sufrir. Perdedor, perdón, 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 perdón. Perdón Perdón Pinta un amor No me serán Me arrepentiré La perdón Duele 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 Madre, perdóneme pecado He pecado contra Dios Luché contra su ley Traicione su corazón Padre, perdóneme pecado He pecado contra Dios Ya no puedo seguir Guardando todo lo que hice sufrir Perdón 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 erdón Gracias por ver el video.